Los regalos de entrenamiento para vuestro goce balompédico. Muchas gracias. Equipaciones para todos. Equipaciones y botas para todos. Y para allá. Esto es que Rafa, Alcorta, que es un tío estupendo, que sabe mucho de fútbol, le vio a Berro con unas botas con cinta aislante y dijo, pero hombre, este chico, ¿qué pasa aquí? Y te ha regalado sus botas, Berro. El primer día, pues en el bar, tomando la cervecita, antes del entrenamiento, pues nos encontramos con un caos, ¿no? Un caos. Pero paulatinamente ya, pues, veis yendo hacia adelante. Vosotros tenéis los cojones donde hay que tenerlos. Yo sé perfectamente de cada uno de vosotros, vais a dar todo lo que tenéis. Vais a tener la elegancia de sudar sangre para el día de hoy. Ha llegado la hora, ha llegado el momento, y yo creo que estéis capaces de bordarla, de veras, ¿eh? Bueno, señores, vamos a jugar un 4-4. De portero, Berro. De central, Luis y Sito. De laterales, Julio y Marcelo. En el centro del campo, Mario. Lolo, Diego y Gori. Y adelante se pone Cristian y León. Vamos, somos otro equipo diferente, ya con los nombres puestos, todo esto ya va pareciendo un equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!